Como apertura de las fiestas de la Semana Grande de Zarauz, se celebra una gran tamborrada. Los cocineros con barriles de madera marcan los clásicos redobles. Después ejecutan toda clase de danzas y pantomimas burlescas. Los gastadores del desfile lucen trajes de la época napoleónica. Entre los honnes de las músicas, la reina de la fiesta y sus damas de honor presiden la celebración de estos actos. Tras haber recorrido toda la villa, vuelven a la casa consistorial, desde cuyo balcón el tambor mayor da lectura al pregón de las fiestas. Este festejo típico, análogo al que se celebra en San Sebastián en las fiestas del 20 de enero, atrajo a muchos forasteros a Zarauz. ¡Gracias!